Música 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 Deseo el cálido, abrazo, de conmigo y la zona de la pintura para todos ustedes. Sigue, 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 ven a trabajar. ¡Viva! ¡Viva! ¡Espectacular, señoras y señores! ¿Podemos darle un poquito a su diálogo, por favor? ¡Nos enamoramos, cantamos chamamé romántico, incluido en nuestro material discográfico! ¡Somos los recuerdos! ¡Nos enamoramos, cantamos chamamé romántico! ¡Viva mujer, no el sueño es tan viejo para mí! ¡Nunca pensé en poder llegar al cielo azul! ¡Nos enamoramos! ¡Nos enamoramos! ¡Nos enamoramos! de lo más profundo de mi ser. ¿Cómo olvidar ese momento inmenso que hay enseñados para vivir nuestro querés? Esa ilusión que yo te lo traje de ver fue a terminar de sobrepueblos de la tierra hacia cualquier agero nos unió. Pero bajo la promesa de joven por la plaza y llorando arregladas sufrir la gloria y llamando a pensar. ¿Cómo olvidar ese momento inmenso que hay enseñados para vivir nuestro querés? Esa ilusión que yo te lo traje de ver fue a terminar de sobrepueblos de aquel pase el amor que aquel hielo nos unió se encuentro más por la promesa de volver solo en la plaza y llorando arregladas y llorando arregladas. Como menos no estoy, y ya va a no volver a estar. ¡Seguimos bailando! ¡Sí, sí, sí, sí! Sigue, sigue más... Sigue, sigue más... ¡Vamos a la mesa de sí, con el otro medio del dominante! ¡Vamos a la barra de la comandad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosales! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué bien cantarles! ¡Vamos, Rosales! 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 ¡Aquí venganos! 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 Dios era pues y venuvo del santo porque por ser fiel y lo intentado se me va a parecer en tu puesto chizado y en la tapa de tus besos siempre caigo ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Aqí venganos! En ese amante siempre no está escondida Es mi dulce pecado, sé que te creo que es mío Pero no importa nada, solo sé que es contigo Hazme olvidar con mi niño, de un amor a todo lado No importa nada, solo sé que es mi dulce pecado ¡Muchas gracias!